Música Nunca podré ser A tus labios Me hechicero a mujer Me detienes en las manos Y no hay nada más que puedo hacer Música Florinda Solo quiero sentir A tus brazos Alrededor de mí Y si acaso alguien me busca Diles que yo estaré aquí Ahí Florinda Me haces enloquecir A tus ojos Y tu forma de ser Gozando para ahora Lo que sé que pagaré después Florinda 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 Gozando para ahora Lo que sé que pagaré después Oh muchas muchas thank yous Música